Bueno, 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 creo que ya tocaba, ¿verdad?, hacer la revisión más en profundidad del Requiem Mod. Ese mod que ha diseñado el Barbas SPSO español. Bueno, Requiem Mod. Bueno, 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 después del vídeo que publiqué ya hace varias semanas sobre el Requiem Mod, el vídeo de presentación, así más visual, más bonito, pero mucho menos explicativo, ahora sí, este es el vídeo en el que ya os cuento un poco más en profundidad todo lo que tiene el dispositivo. No será el último, queda un tercer vídeo sobre el Requiem Mod en el que os voy a enseñar su fabricación. En el último viaje en el que estuve en China, hace unas semanas, hace casi días, pues también estuve en la fábrica de Bandi y estuve grabando cómo lo fabricaban. Ese vídeo, ya os digo yo, que os va a molar. Y ese lo publicaremos en septiembre, cuando yo vuelva ya de vacaciones, que ahora me voy unos días, y luego a la vuelta lo editamos y lo subimos. Y aquí, no tengo más que deciros en la introducción, ¿verdad? Creo que ya conocéis qué es el Requiem Mod, así que vamos a verlo en profundidad. ¡Al lío! Bueno, pues vamos al lío. Aquí tenéis la presentación, que creo personalmente que ha quedado muy chula. También con su toquecito reivindicativo por aquí abajo, vapeus vita servat, el vapeo salvavidas en latín. Por este ladito, logo de Requiem, Bandi, el mío, otro logo mío abajo, otro logo de Bandi arriba, con su código de autenticidad por el otro lado, con lo incluido por supuesto en la parte trasera, aquí algunas características. Y dentro, esto es lo que nos encontramos. Nada más abrir, como veis, está el dispositivo. Por este ladito queda el cable USB-C y en el doble fondo estarían los papeleríos. Manual, garantía, lo habitual. Manual, que por cierto, viene en varios idiomas y por supuesto incluido español. Y dentro del mod también viene incluido el adaptador para baterías 18650, ya que es para baterías 18, 20 o 21. Y bueno, vamos al lío. Os presento, aunque seguro que ya lo conocéis bien, al Requiem Mod de Bandi Babe y diseñado por un servidor. Hablamos de un mod electrónico para baterías 21700, 20700 o 18650 con el adaptador que, como os enseñaba antes, también viene incluido. Está fabricado en un policarbonato barra polisulfona, un material del que, bueno, preferimos no dar demasiada información o al menos no dar una información concreta y evitar plagios. Pero fijaos en el brillo que coge. Personalmente no he visto nunca ningún policarbonato que dé este aspecto pulido tan fino. No se nota en ningún lado marcas, parece casi cristal. Queda espectacular y además, os digo por experiencia, que es súper resistente. Pero evidentemente no todo es ese material. Esta parte trasera, el tubo, que es donde va la batería, es de aluminio. Es muy, muy ligero. Y por supuesto, el cabezal es una pieza de acero, como yo suelo decir, un acero sólido, grande, hermoso y bien agarrado. Bueno, ya estáis viendo todos los colores. Hay cinco. Este es el rojo, que combina con negro. Como veis, tubo negro, tapa negra, cuerpo rojo y también en el frontal cambia la disposición de colores. En este caso, como veis, todo negro. Al igual que el cabezal, que también vuelve a ser negro. Y con el logo de Requiem, en este ladito, también plateado. Madre mía, si es que los brillos... Me cuesta mantener los brillos alejados en este vídeo. Por parte del Ultem, este he decidido combinarlo con plata. El tubo, como veis, plata. También igual que la tapa. También, en este caso, todo el frontal, que llega a los botones y esta placa. Por cierto, esto también es metálico, también es aluminio. Y aquí, el cabezal se deja tal cual. Con color acero, plateado. Y con el logo de Requiem, en este lado, también plateado. Por otro lado, tendríamos el azul, transparente. Este fue casi un accidente, pero un accidente que quedó chulísimo. Y vuelve a combinar con plata. Tubo, plata. Puerta, plata. Frontal, tanto botones como esta otra pieza de metal, plata. Y el cabezal exactamente igual. Así como el logo de Requiem, metalizado plata. Y me quedan los dos negros. Este, que combina negro y plata. Negro en el cuerpo. Plata en el tubo. Plata en la tapa. En el frontal, aquí hay una mezcla. Como veis, botones negros. Frontal metálico plateado. Y cabezal de acero sin pintura. Y, en este caso, con el logo también en plata. Y el segundo negro de la tarde, que combina todo negro. Tubo negro. Tapa negra. Todo el frontal en negro. Cabezal negro. Y aquí, el logo doradito. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy amigo de dorados. Pero un detallito así, la verdad que queda súper bonito. La única parte de este policarbonato que no se ha pulido es la parte inferior. Para evitar que en la mesa pueda patinar. Para mejorar un poquito el agarre. Y, en cuanto a la tapa, ya que estamos por aquí. Bueno, ya habéis visto también aquí el logo de Requiem. La tapa lleva aquí su propia ventilación. Esta muesca central es por si tenéis que meter una monedita. Cualquier cosa para sacarla. Pero, vamos, yo os digo yo que no va a hacer falta. Fijaos qué mecanizado tiene la rosca. La rosca, claro, es aluminio contra aluminio. Y es una de esas tapas duraderas. No una de esas tapas con muellecito. Que se deslizan, que van muy bien y son muy cómodas la primera semana o el primer mes. Pero a la larga dan problemas. No, esta es de las que duran toda la vida. Cuidad bien la rosca, como siempre. Pero esto, fijaos. Fíjate qué mecanizado tiene. El mod es ligerísimo. Pesa poco más de 90 gramos. Y algo en lo que yo he puesto especial atención, porque es algo que siempre doy mucha importancia cuando uso un mod. Es en la comodidad que tiene en la mano, en la ergonomía. Y por una parte, ya veis la forma curva que tiene. Esto se adapta muy bien a la mano. Y además, la forma y la posición del pulsador para mí son fundamentales. Y estas formas, con los pulsadores en la parte superior un poquito inclinados, últimamente se han perdido. Hace mucho tiempo que no veo mods así. Y realmente, esto es lo más cómodo que puedes encontrar en un pulsador. Porque es la posición más natural para el dedo. Además, por otra parte, debe ser un pulsador de recorrido corto, que va muy bien. Al igual que los pequeñitos. Tienen recorrido suave, cortito. En cuanto al cabezal, a la parte superior, bueno, ya estáis viendo que es una pieza de acero muy grande, sí. Pero también es muy habitual que en mods de una sola batería se busque comprimir el espacio al extremo. Y muchas veces eso se traduce en una mala integración, al menos con atomizadores grandes. Aquí tenemos buena integración hasta con atomizadores de 28 milímetros. Cabezales que, por cierto, van grabados. Esto que veis aquí no es un dibujito, no es una impresión. Esto es exactamente igual que en el Requiem BF. Va grabado, es decir, es un bajo relieve. Tiene ahí su textura. Y en el negro, exactamente lo mismo. Aunque, lógicamente, también los colores del mod están muy pensados para que vayan a juego con los Requiem RTA. O sea, esta combinación con el Ultemi Acero, bueno, personalmente es de mis favoritas. Aunque yo sospecho que esta, en concreto, la de los rojos y negros, es la que más va a triunfar. Comentadme abajo en los comentarios cuál os mola a vosotros más. La que yo más estoy usando quizás sea esta. Porque queda un conjunto muy elegante, muy sobrio, todo negro, con el detallito dorado. Me gusta bastante. Aunque con el tubo plata, la verdad que tampoco le hago feos. Y este mismo Ato Plata Mate, con el tubo mate y el color clarito. Bueno, como os decía, comentadme abajo cuál os gusta más a vosotros. Pero bueno, continuemos que me voy de duración. Voy a ponerle una batería, polo positivo hacia adentro. Os recuerdo que también es compatible con 20700. Para esas no necesita adaptador. Y también con las 18650 con el adaptador. Y vamos a verlo encendido. La pantalla, esa color, es muy brillante, muy muy brillante. Tiene muy buena resolución. 1, 2, 3, 4, 5. Encendemos. Van de vape. Esto ahora se enciende en azul. Porque tengo, como veis, esa parte de los colores configurada en azul. Para que vaya a juego con el mod. Pero estos colores los podemos cambiar. Ahora os enseño cómo. Esto nos sube hasta los 95 vatios. Si dejamos pulsado, pues lo normal. Se va acelerando. Volvemos para atrás. En la parte superior, como estáis viendo, tenemos la carga de batería. Tanto en pictograma como en dígito. Tenemos, bueno, watts, que es el modo en el que estamos. Los ohmios, los voltios y el contador de caladas. Aquí abajo le hemos metido el segundero. Y un loguito de Requiem que quedaba muy resultón. Esta pantalla, además, tiene un par de peculiaridades en dos de los cinco colores. Aquí, tal cual la estáis viendo, bueno, pues no se nota nada extraño, ¿verdad? Pero, fijaos, si saco a la palestra el color rojo y el color Ulten, fijaos, solo ya de apagada, como podéis ver, se ve diferente. En estos dos le hemos querido dar aquí un toquecito diferente. Y, cuando la encendemos, fijaos, se nota muy poquito, es un detalle, no es algo muy evidente. Pero, como veis, para que vaya todo a juego, se nota que tiene un poquito del color Ulten y del color rojo también en la propia pantalla. Es un pequeño protector. No le quita brillo, no le quita resolución. Se ve, como veis, perfectamente. Pero, bueno, me pareció un detalle simpático y diferente. Pero, bueno, sigamos con el mod, porque todavía nos quedan cosas por ver en la pantalla. Tiene un par de atajitos rápidos. El primero, si pulsamos el botón más y el botón de calada a la vez, permite bloquear. Aquí, ojo, podemos elegir si queremos que se bloquee solo los botones inferiores o que se bloqueen todos. Para eso hay una opción en el menú que ahora os explico. Yo siempre lo dejo para que se bloqueen solo los inferiores. Pero esto ya, cuestión de gustos, y se desbloquea exactamente igual. Con el botón menos y el botón de calada, le podemos dar la vuelta a la pantalla. Le volvemos a dar la vuelta de la misma forma. Y ahora tenemos una opción para acceder directamente al cambio de modos de salida. Y luego otra opción para los menús. Para la opción de modos, tres clics al botón de calada. Uno, dos y tres. Y como veis, salen dos tiradores al lado de watts. Y aquí tenemos, como veis, los diferentes modos de salida. Bataje variable. Tenemos este modo turbo, que es un modo bypass con un pequeñísimo boost. Tenemos también modo de voltaje variable. Por supuesto, no me podía quedar sin voltaje variable. Es lo que más me gusta. Y luego los controles de temperatura. Acero, níquel, titanio y vuelta a bataje variable. Bueno, yo lo voy a dejar en los voltios. Después, para acceder a los menús, pulsaríamos más y menos a la vez. Y llegamos a esta pantalla, como veis, con unas cuantas opciones. En la primera, tenemos esta opción para seleccionar diferentes modos. Aquí podemos, no es la opción en la que seleccionamos el modo que se vaya a usar. Sino que podemos, por ejemplo, control de temperatura. Desactivamos. Voltaje variable. No, ese sí lo uso. Modo bypass. Desactivamos. Y aquí, por ejemplo, si yo ahora me vuelvo a la pantalla principal de nuevo. Ya que esos modos no los uso. Pues fijaos, uno, dos y tres. Ahora solo me sale voltaje y bataje. Y así me puedo quedar con el que más me guste de una forma más rápida. Y si, como es mi caso, no uso los controles de temperatura, pues así no me molestan. También tendríamos aquí dentro otras dos opciones más. FIR y ARR. ¿Qué son las siguientes? La primera, FIR nos permite, activando o desactivando, podemos elegir si queremos bloquear, como os decía antes, solo los botones inferiores o bloquearlo todo. Yo lo dejo para que se bloquee toda la parte inferior. Y no la superior. Y ARR es una opción que muy raras veces se ve en un mod y es para poder activar o desactivar la lectura automática de resistencia. Si eres más novato, déjalo siempre activado y de esa forma cuando conectes una resistencia nueva, un atomizador nuevo, se te ajustará automáticamente los ohmios. Pero para los más avanzados que no necesitan eso, bueno, pues aquí damos la opción también de desactivarlo y así el manejo es más rápido, ¿verdad? En la siguiente menú. Aquí tenemos el tiempo de apagado de la pantalla, el tiempo de hibernación. Tenemos también una opción de brillo. Fijaos que ya la pantalla es muy brillante, pero no la tenía ni siquiera al máximo brillo. Todavía podemos darle bastante más brillo. Bueno, es que molesta mucho eso de que tengas una pantalla que sales al sol y no ves un carajo. Aquí no os va a pasar. Aquí tenemos la opción de reseteo de caladas para ponerlo a cero. En esta opción tenemos los colores de la pantalla. Aquí podemos elegir los que queráis. Que se yo, vamos a ponerle por ejemplo ahora un azulito. Aquí tenemos la opción de ver la versión que tenemos instalada. Os recuerdo que también es un mod actualizable. Tenemos esta opción de reset para devolver el mod a las opciones de fábrica. Y ya la última sería el botón para volver a la pantalla principal. Y eso sería todo. Ya solo nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y apagamos. Y estos colores del fondo, bueno, pues se ponen también del color que tengamos seleccionado. Y también, ya que estamos por esta zona y antes no lo dije, justo aquí debajo de los pulsadores de subir y bajar tenemos el puerto USB-C. Que es de carga rápida, por supuesto, es de 2 amperios. Y yo diría que con esto lo hemos visto todo ya en el macro, ¿verdad? Hemos visto todos los detallitos del chirimbolo. Bueno, si acaso me queda uno que deciros referente a la ergonomía. Y es esta forma que tiene aquí el mod. Como veis, bueno, esto es una forma para que encaje la mano, el dedo por este lado. A pesar de que también queda muy bonito, no es una cosa que sea simplemente estética. Creo que con eso y un bizcocho hemos llegado al final del macro. Vamos a alejar la cámara y lo probamos. Bueno, 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 bueno. Como os podréis imaginar, esta parte final del vídeo no va a ser algo como una revisión tradicional. No va a haber puntos negativos, puntos positivos. Aquí, evidentemente, no puedo ser objetivo. Es un dispositivo que he hecho yo. Y bueno, ha llevado mucho tiempo. Ha sido prácticamente un año de trabajo. Y sinceramente, para mí es perfecto. Pero quizá a otros haya cosas que no le gusten o encuentren cosas que hubieran hecho de otra forma. Por supuesto, siempre hay opiniones para todo y siempre son bienvenidas. Pero, en mi caso, no puedo, no estoy legitimado para decir algo bueno y algo malo de él. Bueno, sí, todo ya está y hemos terminado la revisión. Así que lo vamos a probar un poquito y creo que no hay mucho más que decir en este vídeo. Vamos a darle. Bueno, a nivel electrónico sí que quiero contaros que yo he afinado un poquito algunas cosas de la electrónica de Bandi. Yo he dicho ya, podéis verlo en vídeos pasados en los que he hablado de productos de Bandi que no tienen nada que ver con los míos. Que yo he hablado muy bien de su electrónica. Siempre me ha parecido, bueno, sobre todo últimamente me ha parecido una de las mejores electrónicas low cost. En ese pequeño top que hay con tres o cuatro electrónicas que están todas al mismo nivel. Es muy difícil elegir la mejor. Pero esta está sin ninguna duda ahí. Y bueno, yo le he afinado un par de detallitos para dejarla un poco mejor. Y bueno, si por ejemplo venís del Pulse o de algún otro mod así, contadme. Porque seguro que le vais a notar alguna cosita. Os lo voy dejando por ahí. Baterías, baterías. En fin. Aparte de eso. Bueno, pues deciros que personalmente yo he quedado muy contento con el dispositivo. Obviamente esto sigue siendo algo súper subjetivo. Yo he quedado muy contento. Y fue un dispositivo que en sus primeros momentos me dio muchísimos quebraderos de cabeza. Yo tenía alguna idea diferente. Por ejemplo, quería hacer los tubos intercambiables. Incluir los dos, el plata y el negro. Daba bastantes problemas. De hecho, por aquí, fijaos. Os puedo enseñar a modo de curiosidad un prototipo que se hizo con ese cabezal intercambiable. Esto está impreso en 3D con los botones. Fíjate, son de este material que se ilumina en la oscuridad. Lo que tendrían por el taller en ese momento. El tubo en este caso es de acero. Pero le daba muchísimo peso. Por eso después decidimos eliminar el tubo de acero y pasar al aluminio. Y bueno, este mod tiene el tubo intercambiable. Pero era un lío porque no tiene una sujeción adecuada. Obligaba a rediseñar ciertas partes que no me gustaban rediseñarlas. Porque quedaban muy bonitas. Y bueno, al final, pues también un poco en parte porque eso subía mucho de precio. Pues decidimos hacerlo así en una versión más sencilla. Con el precio creo que también he quedado bastante contento. Yo no he decidido cosas en el precio. Esto por supuesto es algo de Bandi. Pero sí que ellos cuando hacemos el diseño obviamente me dicen. Si usamos este material, por ejemplo, se sube más de precio. Con esto es más barato. Si hacemos este detalle así, es más barato, más caro. Siempre hay cosas en las que ellos me van orientando para que yo pueda ir tomando las decisiones. Y creo que al final ha quedado un precio de derribo. Pero bueno, una vez más, esto también es algo que tenéis que juzgar vosotros. Yo ahora sinceramente, lo que tengo muchas ganas es de leer vuestros comentarios, vuestras impresiones. Ya he leído algunas porque el mod ya está a la venta desde hace varios días. Desde hace semana y pico, si no, estoy yo ahora mismo desubicado. Y bueno, ya en el otro vídeo, en alguna foto de Instagram, ya me habéis ido dejando comentarios, me habéis ido contando cositas. Y la verdad es que súper contento. Por ahora todo lo que me estáis diciendo es muy bueno. Y bueno, eso es lo que sinceramente ahora estoy esperando con más ganas. Leer vuestros comentarios en este vídeo, a ver qué os parece, a ver si estáis contentos los que ya lo tengáis o los que lo vayáis a comprar. Contadme, por ejemplo, qué colores os molan más. En fin, contadme cositas que me gusta mucho. Sí que os digo que a lo mejor tenéis un poco de paciencia que estos días, vacaciones y demás, a lo mejor tardo un poco más en responder de lo habitual. Pero os leo absolutamente a todos. En fin. El rojo mola un huevo, ¿eh? Pero bueno. Muy fijaos, yo tengo por aquí... No, este no os lo enseño. Este si queréis en un... Este de Twitch os lo enseño, pero es un prototipo bastante tocado ya. Se ha llevado golpetazos, caídas... Bueno, sí que os lo voy a enseñar. Sí que os lo voy a enseñar. Porque de hecho, fijaos, este que os voy a enseñar ahora, es la mejor prueba de lo resistente que es este material. Este mod tiene... Estamos en agosto... Cuatro o cinco meses. Puede tener tranquilamente. Ya ha venido a varios viajes conmigo. Se ha pegado trastazos. Lo he llevado a playas. Por ejemplo, en los roques. En Venezuela estuvo. En la arena. Se me ha caído en el campo. Se me ha caído de la mesa. Fijaos, sobre todo es interesante ver las partes de abajo. No tiene ni una muesca. No tiene nada. Hombre, obviamente está feo. Pero fijaos en que incluso en rayones y demás, está muy, muy bien, muy cuidado. Y os aseguro que es un mod que no he cuidado nada. Porque cuando... Este además, fijaos que tiene incluso el logo plátano dorado. Cuando llegó este, yo este me dije, este lo voy a usar pero maltratarlo. Porque quiero ver lo que resiste. Y como vea, aquí sigue. Y de hecho lo sigo usando. Y me lo voy a llevar a vacaciones. Porque también, si le doy algún trastazo, a ese me duele menos. A ver cuánto resiste. Ya os contaré si en algún momento dado puedo acabar con él o él acaba conmigo. No me enrollo más. Que al final me estoy poniendo mucho más pesado de lo que esperaba. Quería hacer el vídeo más breve. Y se me está yendo de duración. Ya hablaremos también en Twitch. Y me podéis preguntar cositas y lo que queráis. Y ahora el que quiere leeros, insisto, soy yo. Así que no me enrollo más. Espero que disfrutéis mucho del Requiem Mod. Que lo suyo ha costado. Pero por fin aquí está. Y nada más. Feliz vapeo. Para los que estéis de vacaciones. Felices vacaciones también. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.